Chacho vamos a bailar para divertir la vida Para que puedan gozar esta sucia que comida Para que puedan gozar esta sucia que comida DJ, DJ, Papacito DJ, DJ, Papacito Chacho vamos a bailar la cunha de Matalena 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 DJ, DJ, DJ El equipo de sonido que siempre deja huella En cada una de sus presentaciones En cada una de sus presentaciones Bienvenido sean al mundo mágico de la música sonrera Chacho vamos a bailar para divertir la vida Chacho vamos a bailar para divertir la vida Para que puedan gozar esta sucia que comida Para que puedan gozar esta sucia que comida Tengo su cartera Y super chapan de Matalena Hi, Swizz, Hi, Swizz Oh, mentha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!